Esto es lo más relevante sobre el nuevo coronavirus la noche del viernes 17 de julio. La Secretaría de Salud notificó 736 nuevas muertes por COVID-19 en México, con lo que suman 38.310 defunciones desde que inició la pandemia. Hoy se notificaron 7.257 casos positivos, elevando el total nacional acumulado a 331.298. En la Ciudad de México sigue en 52% la ocupación de las camas de hospitalización general y aumentó a 47% la saturación de camas con ventilador. Juan Manuel Carreras, el gobernador de San Luis Potosí y recién nombrado frente a la Conferencia Nacional de Gobernadores, indicó que el nuevo semáforo epidemiológico para los estados cambia la ponderación de los cuatro criterios establecidos a sugerencia de científicos expertos de la Secretaría de Salud Federal. El criterio de ocupación hospitalaria pasará de tener un valor ponderado de 50 a 30%. El indicador de tendencia de casos hospitalizados sube de 20 a 30%, lo mismo que la tendencia de casos que agrupa la suma de casos confirmados y sospechosos. El criterio de positividad obtenido con los casos positivos por cada 100 muestras realizadas se mantiene en 10%. Según Carreras, el único criterio en el que las acciones gubernamentales pueden incidir directamente es la ocupación hospitalaria, pues el resto responde al comportamiento viral del SARS-CoV-2. El Fondo Monetario Internacional estima que el Producto Interno Bruto de Estados Unidos se podría contraer 37% anualizado durante el segundo trimestre del año, incluso con el apoyo político sin precedentes que le está dando a su economía por la pandemia. Expertos del Fondo indican que hay una gran incertidumbre en torno a la propagación económica de la crisis de COVID-19 que suma el dramático aumento del desempleo y la repentina caída de la demanda que resultará en una cantidad incierta de quiebras corporativas. El principal riesgo, y uno de los más difíciles de cuantificar, es que un resurgimiento del número de casos de COVID-19 en los Estados Unidos podría dar lugar a nuevos cierres parciales que profundicen la contracción económica. En la tercera semana de su reactivación, el Gobierno de la Ciudad de México hizo una nueva modificación a los horarios de actividad económica permitidos en los perímetros del Centro Histórico. En el caso de comercios mayoristas, el horario será de 6 a 12 horas, los ingresos para carga y descarga de 20 a 22 horas, y el resto de los establecimientos de 11 a 18 horas, una hora más que antes. La Ciudad de México continuará en semáforo naranja a lo largo de la próxima semana, previendo la reincorporación de nuevas actividades como ritos religiosos que podrían regresar a partir del 26 de julio con un aforo de 30%, uso de cubrebocas obligatorio, sana distancia, filtro de control antes de ingreso y una duración máxima de 30 minutos. Sigue esta y otra información en la cobertura especial por el COVID-19 en los sitios del Grupo Reforma.